La China Cabelito chino, chino, ven para decirte adiós No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos Cabelito chino, chino, ven para decirte adiós No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos A las ocho me dio sueño y a las nueve me dormí A las dos de la mañana desperté pensando en mi verdad de Dios que sí Música Cabelito chino, chino, ven para decirte adiós No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos Cabelito chino, chino, ven para decirte adiós No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos Música Tú serás mi consentida, tú serás mi bienestar Y si Dios me da licencia, contigo me dejas ser verdad de Dios que sí Música Cabelito chino, chino, ven para decirte adiós No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos Cabelito chino, chino, ven para decirte adiós No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos A las ocho me dio sueño, y a las nueve me dormí A las dos de la mañana, desperté pensando en mi verdad de Dios que sí Gracias por ver el video